Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 29 y Kenobi nos enfrentamos a XK9 Como ustedes deben de saber y si no lo saben pues esta alianza es muy difícil de vencer Sobre todo porque en la temporada pasada hicieron bastantes guerras con muy pocas bajas e incluso con bajas O sea sin morir, sin morir Entonces pues sabíamos que iba a ser obviamente una guerra difícil Y bueno me tocó en la línea 6 en la sección 1 Mi estrategia era conseguir mi especial 2 como ustedes vieron ahí Esperar a que me tire su especial 1 el Psycho Man y tirar posteriormente mi especial ¿Por qué? Porque en este nodo cuando tú utilizas un especial le cargas una barra de poder al enemigo Entonces no quería yo que él consiguiera dos barras de poder y se me complicara la pelea Entonces fue mucho mejor, tranquilón, lento pero seguro Y bueno lo bajamos a la primera, ya teníamos una misión con el Corvus Y ahora nos tocaba bajarnos a esta Capitana Marvel Este nodo fue modificado, no es como el nodo anterior Porque pues si recuerdan en el nodo anterior Si comenzabas con mucho poder te lo robaba, etcétera, etcétera Entonces le cambiaron unos cuantos nodos Lo cual lo hicieron yo creo más fácil Y pues bueno, agradecido con el de arriba Y ahora nos tocaba bajarnos a Havok en el nodo 19 Este nodo no fue cambiado Pero ustedes saben que Havok puede llegar a ser un defensor Que se complica bastante en este nodo Sobre todo por el imparable que activa Esto se debe a que en el nodo Si el enemigo cada vez que utilice gancho Pues va a activar una ventaja de imparable pasiva Lo cual pues no permite que lo ataques Mientras está cargando su gancho Entonces es complicado porque Havok Recuerdan ustedes que como sus golpes medios son energéticos Pues no son golpes directos Por lo cual no le puedes hacer parada Entonces tienes que hacerle parry con la estrategia de doble parry Cuando hace su golpe débil Y pues bueno, me funcionó muy bien Lo bajamos a la primera Y ahora si pasemos al subjefe de la sección Bueno, la que abre la sección 2 De la línea 7, 8 y 9 Me tocó bajarme a Profesor X Recuerden aquí yo ya tengo una misión con Corvus Mi estrategia era conseguir mi segunda barra de poder Lo agilicé todo Porque utilicé potenciador de una barra de poder Y ya nada más amigos Fue increíblemente rápido Una especial 2 casi lo mata Al final terminé liquidando con una especial 1 Ni siquiera llegó a activar su flaquear Y bueno, ahora me tocaba La sección 2 La línea 7 El segundo nodo que era Domino Como ustedes vieron había una Javarí Pero esa no me tocaba a mí Me tocó compartir línea con mi compañero El Joao Y bueno, ahora teníamos que bajar esta Domino Y aquí chavos Uy, fallé en la interceptada Me terminé comiendo 5 golpes de Domino Me bajó casi la mitad de vida Y entonces aquí mi estrategia era tratar de que no me golpearan ni siquiera en defensa Si activaba la ventaja de eludir O sea de Fortunio No iba a atacarla, iba a esperar Y bueno, conseguí mi segunda barra de poder Se lo tiré nuevamente Conseguí dos barras de poder debido al potenciador cósmico Y bajamos a esa Domino Después de haber cometido ese pequeño error Pues logramos sacar la pelea a la primera Que era lo importante Y ahora sí chavos Nos tocaba la primera pelea con Quake No fue la última Y pues la estrategia Obviamente era pues Quakearlo Sin que me golpeara Entonces en este nodo 47 Ustedes saben que se puede complicar Si utilizas cualquier otro luchador Entonces entiendo el por qué Pusieron a Longshot como defensor aquí Sin embargo Longshot para que sea un muy buen defensor Y un buen counter de Quake Tiene que estar muy pero muy bien duplicado Este Longshot ya sabíamos de primera mano Que no iba a estar súper duplicado Porque pues checamos el perfil del enemigo Y no estaba dentro de sus top 5 Entonces sabíamos que tenía muy poca singularidad Así que por eso es que me atreví a hacerlo con Quake Porque recuerden que las habilidades de Longshot Pues te terminan anulando las ventajas que vas activando Y eso lo convierte en poder debido a la dispersión mísica Etcétera, etcétera Y bueno como ustedes vieron en esta pelea chavos Me puse un poco nervioso Porque luego luego me terminó golpeando El Bishop al inicio de la pelea Y la verdad que sí me preocupé Porque pues prácticamente ahí se fue todo Mi potenciador de vulnerabilidad Qué bueno, qué bueno la verdad Que decidí activarlo en la pelea de Longshot No lo utilicé en esa pelea Pero pues me funcionó para esta Entonces estaba yo nervioso Después de que me terminó golpeando Porque pues estaba potenciando Con los potenciadores de vida Y debido a que estoy potenciado con esos potes Pues voy perdiendo más vida De lo que me voy curando Si se fijan bien por cada tick Que me está dando de daño de 110 Yo nada más me recupero 79 Entonces sí voy perdiendo como 50, 60 de vida por segundo Entonces entre más alargue la pelea Pues más vida voy perdiendo Al final logramos bajarlo Y ahora sí chavos La pelea que me gustó más de esta guerra Me tocó bajarme a Weapon X Ustedes ya me han visto bajarlo con Quake Pero en esta ocasión me mandaron con Warlock Y dije bueno nunca lo he hecho en este nodo Si he bajado Weapon X en muchísimos otros nodos Nunca en el nodo 53 que es retroaturdimiento Quiere decir que no puedo hacerle parada Porque si le hago parada me la regresa Entonces tengo que estar muy pendientes de eso Estaba yo pendiente de su rabia Justamente cargó una barra de poder Tenía 24 cargas de rabia Utilicó el especial 1 Y listo Ahora sí buscarla interceptada La conseguí Esa fue la única interceptada riesgosa Que tuve durante toda la pelea Y ya nada más Debido a que el Weapon X se está regenerando Pues mi habilidad de Warlock con el virus Pues le voy drenando el poder Entonces eso me da más opción de poder interceptar Aunque no gano poder en este nodo Solamente gano poder si le aplico una desventaja Que no sea pasiva y le haga daño Como la hemorragia al inicio de la pelea Fue que conseguí una barra de poder Y esa barra de poder la mantuve En dado caso que fallara un golpe o algo Y tuviera que lanzarlo Al final bajamos muy fácil a ese Weapon X Y creo que fue mucho más rápido que utilizar a Quake Porque igual se puede utilizar a Quake ahí Pero me fue mucho mejor con Warlock Entonces esas fueron mis peleas en esta primera guerra Chavos fueron bastantitas peleas que tuve la verdad Y me salió muy bien Unos cuantos pequeños errores que tuve Pero en general fue muy buena guerra Terminamos ganando esta primera guerra Aunque el enemigo tuvo menos duración de lucha que nosotros Pero murieron 10 veces Recuerden que siempre las primeras guerras En todas las temporadas Son muy difíciles para las alianzas Porque mayormente hacen cambios en temporada En off season y así Entonces como que se van acoplando Algunos están nerviosos, etcétera, etcétera Aún así nosotros solamente morimos 3 veces De las cuales solamente fue de un grupo Un grupo solo fue el que murió 3 veces Y pues ni modo Nada más hay que mejorar ese Esos pequeños errores Pero en Sí Hicimos una muy buena guerra Creo que actualmente vamos a ocupar el tercer puesto Si no me equivoco Creo que hubieron dos alianzas Que lo hicieron mejor que nosotros Esto quiere decir que murieron ya sea dos veces Una vez o cero veces Porque esa es la única forma Y sí Bueno Comenzamos con el pie derecho esta temporada Chavos Esperemos continuar así Recuerden que la temporada pasada Comenzamos muy bien Y perdimos la segunda guerra Entonces Se repetirá el mismo Proceso de la temporada pasada No lo sabemos Así que Pues bueno chavos Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y bueno Ahora sí Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye